Bienvenidos al track record de RuPaul's Drag Race All-Star 3, episodio 3. Y estos fueron mis 6 momentos favoritos del episodio de Bichler. Sí, 6. Y ya saben, alerta de spoilers. Número 6. El Chacal. RuPaul tuvo el acierto de traer de vuelta al guapísimo de Jeffrey Boebert Chapman, actor, modelo y sueño húmedo de muchos de nosotros. En esta ocasión, Ru no se conformó con tenerlo sentadito en la mesa de jueces. No, 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 no. Ahora lo vimos actuar en esta parodia de The Bachelor como el soltero que busca novia y lo mejor, lo vimos completamente sin camisa. Y ni la mismísima RuPaul se perdió la oportunidad de coquetear con él. Pero los aplausos se los lleva Chichire Bane por animarse a darle una lamidita en su pezoncito. ¡Oh! Número 5. Estrés postraumático. Después de la eliminación de Torjitor y de su polémico mensaje de despedida con forma de... Bershka? Las fricciones entre las reinas no se hicieron esperar. A la emperadora de la vieja escuela, Kennedy Davenport... Se le pusieron los ojos chuecos porque consideró el mensaje de muy mal gusto. Pero no me extraña de Kennedy, a quien personalmente considero que no tiene sentido del humor, porque todo se lo toma muy en serio. Kennedy, nena, te recomiendo practicar tus ejercicios de Draxen y relaja la raja, cariño. Acá también me llamó la atención de Shangela, cuando confesó que eliminó a Torjitor porque se dio cuenta que no podía confiar en ella. ¿Qué les dije? Torjitor seguiría aquí de no haber sido por este error. Hay que saber jugar el juego, Torjitor. Las coronas pesan y los cuellos débiles se rompen. Número 4. La eliminación de Milk. Milk. Justo me parece la eliminación de Milk, cuya actitud me ha confundido mucho desde el principio de esta temporada. Que conste que yo adoro a Milk y a su estética Club Cat. Pero, por desgracia, Milk ya se tiene creída la idea de lo fabulosa que es, o de lo exitosa que es en el mundo de la moda. Y por esta razón ya no escucha ni consejos ni direcciones. Cuando Milk ha tenido la oportunidad de demostrar algo más que imagen, su tono sobre exagerado al momento de interpretar, nos hace cuestionarnos su buen gusto. Creo que ese fue el error de Milk en su paso por All Star 3. Pensar que el éxito de su propuesta estética se reflejaría totalmente en la calidad de su interpretación. Su actuación de soltera acosadora se le salió de las manos e incluso daba pena verla como no supo interactuar con Trixie. Ya lo dijo bien, Bianca del Río, años atrás. Milk ain't no Meryl Streep. Por eso no me extraña nada que Kennedy Davenport no quisiera conversar con las reinas nominadas para ser eliminadas. Ella ya sabía lo que iba a ser desde un principio. Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. Número 3. Ben Delacreme. En mi muy humilde opinión, Ben Delac fue lo mejor de la semana. Su interpretación de mujer madura calentorra o cougar que molodicen en inglés fue divertidísima. Me encantó el hecho de que estuviera borracha todo el tiempo. Me recordó mucho a mí mismo en los fines de semana, sobre todo cuando se queda tirada perdida con las patas abiertas. Igualitos. Mención honorífica a su capacidad para tragarse el banano en un solo bocado. Ahí sí que me ganó. El vestuario de Ben en la pasarela me pareció muy entretenido. Su cabellazo lacio me encantó. Y su falda peluchuda peluchona no es algo que no hayamos visto antes. Pero al ser la única al usar este recurso, le hizo ganar puntos. En cuanto a lynchis... Nena, ¿por qué te pusiste esas medias blancas, hijita? En cuanto a ponerse el pelo en la cara al estilo Samara, la niña diabólica de Laro, hubiera sido muy entretenido ver a Ben completamente sumergida en este personaje. Tal vez a cuestión de la edición, pero dicha artimaña parecía más bien un error. Y ni hablar, Ben. Kennedy Davenport te tragó en el escenario y echó a esa Samara al pozo para siempre. Me parece que a estas alturas ya es evidente quiénes son las reinas que llevan la delantera en la carrera. Ben de la Creme, Shangela, Trixie, que necesita ganar un reto para seguir estable. Y Kennedy, quien mientras no se trate de un reto de moda, su talón de Aquiles estará seguro. Número 2, la pasarela. Categorís... Peluca sobre peluca sobre peluca. A mí esta pasarela me pareció divertidísima. La mejor pasarela de All Star 3 hasta el momento. Claro, nada más han sido tres episodios, pero es la mejor hasta el momento. En general, todos los atuendos estuvieron muy bien logrados. Aya me volvió loco con su look de anime y su reveal. Sí se parecía un poco al look que sacó en el primer episodio. Pero sus pelucas le dieron el toque para ponerme de buenas. Por otro lado, Shangela y su traje de maíz... Fierce. No entendí mucho lo de los pelos verdes. ¿Eran fideos de maíz? ¿O qué eran? Alguien por favor que me explique. Lo que sí me encantaron fueron las palomitas de la cabeza. Puff the current and feed the children. Se nota que Shangela y Aya hicieron muy bien su tarea y vinieron preparadas a la competencia. Ya veremos si salen bien libradas cuando tengan que hacer su propio vestuario. La semana que viene toca el Snatch Game. Así que si no son un desastre, tienen otra semana libre de presiones. Kennedy se veía muy bien. Pero por lo general Kennedy siempre se ve muy bien con esos atuendos de la vieja escuela. Ya saben, vestidos muy elegantes, llenos de lentejuelas, llenos de Shakiras, de cosas muy brillantes. Así que su triunfo se me hizo bastante justo. Además, también lo hizo muy bien en el reto de actuación. Aunque el papel de corrientona siempre le sale muy bien. Sin demeritar a Kennedy, creo que el episodio número 3 de All Star fue el episodio de Kennedy, Davenport y Ni Hablar. Número 1. Los fanáticos contra la producción. Ya saben que yo critico mucho a los fanáticos ultra recontra-traumaditos que se toman el programa muy en serio y que sacan de proporción los eventos del show. Sin embargo, después de la injusta eliminación de Torgy Tor en el episodio 2, los fanáticos del programa no dudaron en hacer público su descontento. Muchos defundieron el desempeño de Torgy Tor como Stevie Nicks o la versión de la canción que interpretó. E inmediatamente culparon a Todrick Hall por sabotear a Torgy con una coreografía muy simple. Todrick se defendió en Twitter diciendo que él no fue el responsable por la versión de la canción. Pero como el pueblo quería su cabeza, ¿tuvo que publicar un video dando una explicación más detallada de lo que pasó? En cuanto a Torgy Tor, a pesar de andar desaparecida de las redes sociales, en una entrevista a Entertainment Weekly, Torgy se defendió de las críticas sobre su supuesta negativa por interpretar a una Stevie Nicks mucho más brujesca. El reportero preguntó, en retrospectiva, ¿hay algo que hubieras querido cambiar? Sé que hayas te sugiriendo al confesionario basar tu interpretación en los rumores de brujería de Stevie. Eso hice, respondió Torgy. Pedí un caldero y un pájaro y simplemente la producción nunca tuvo el tiempo para dármelos. Para su personaje, Ben tenía una mesa con una caja mágica de la que podía sacar accesorios con una coreografía completa y yo tenía una pandereta. Sé que parezco amargada, pero en realidad estoy muy molesta. Si hubiera crecido alas de mi espalda y volado por el escenario como Stevie, yo creo que aún así habría estado entre las dos peores. En general, el asunto escaló. Del tema de defender a Torgy Tor, a cuestionar a RuPaul, la integridad de la competencia y a los productores, quienes manipulan las situaciones a favor de beneficiar los ratings del programa. Muchos casos como el de Torgy Tor volvieron a relucir en la opinión pública, desde la expulsión de Manila y Latrice en All Stars 1, hasta la expulsión de Willem en la temporada 4, solo por citar algunos casos. Así que les doy mi reconocimiento y el aplauso de la semana. A todos aquellos que alzaron su voz en contra de la manipulación del programa y el fuego limpio de la carrera. Espero que les llegue el mensaje a los productores, esos que salen por aquí, y que entiendan que ya no es tan sencillo engañar a su público. Recuerden, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Woo! We've revealed, bitch. Si quieres ver más videos y críticas sobre los episodios de RuPaul's Drag Race, pincha aquí. Si quieres conocer más acerca de mi canal, pincha aquí. Y si quieres suscribirte a mi canal, que te lo agradeceré mucho, pincha aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No!